Hola, buenas tardes. Hoy es 13 de octubre de 2021. Son las 8 menos 10 de la noche. Día 25 de la erupción. La colada norte sigue causando gran destrucción en dirección a los llanos y la erupción, como pueden ver, continúa con gran fuerza con esta negra columna de cenizos. Además de la lava que viene aquí fluir, el volcán ha arrojado estos materiales. Esta es una muestra recolectada por Tomás Boles tiene un compañero del FISIC y que a falta de verificar el laboratorio pensamos que se trata de sedimentos oceánicos pre-isla, lo que en el hierro se denominaba el estingulito, y que no es otra cosa que lo que había en el fondo del mar antes de que erupciones como esta comenzasen a construir la isla de la Guardia. Y de eso hace ya más de 2 millones de años. Eso es todo.